Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. Todo el criptomercado está en rojo hoy y XRP no ha sido una excepción. El precio de XRP ha tocado $0.65 y por el momento el escenario a mediano plazo es más bajista que alcista ya que el precio se mantiene cotizando por debajo de $0.70. Si nada cambia los titulares de XRP pueden enfrentarse a una nueva tendencia bajista hasta el nivel de $0.54, pero si los compradores toman la iniciativa podrán devolverlo por encima de $0.70 y a mediano plazo el aumento puede continuar. XRP continuó su tendencia de corrección el 25 de abril cayendo a $0.64, su nivel más bajo desde el 28 de febrero. La perspectiva bajista para XRP se produce principalmente a raíz de una venta masiva similar en Bitcoin, Ether y el resto del mercado. La correlación entre Bitcoin y XRP el 25 de abril era de $0.84. Una puntuación perfecta de 1 indica que los dos activos se mueven perfectamente sincronizados entre sí. Además, Bitcoin podría caer a sus mínimos de enero por debajo de los $33,000, afirma Mark Newton, un estratega técnico. El retroceso inicial de Bitcoin a $36,000 podría conducir a una nueva prueba de los $32,950. Lo importante para tomar en cuenta es que el mercado puede estar en la baja, pero volverá a subir. Este no es el momento para vender sus criptomonedas, sino una oportunidad para la compra. Las personas inteligentes compran cuando el mercado está a la baja y venden cuando sube. En el 2021, la industria de las criptomonedas alcanzó numerosos hitos. Bitcoin alcanzó máximos históricos de más de $65,000 dólares. Y la inversión de capital de riesgo en empresas de criptomonedas superó los $30,000 millones de dólares. El año pasado también fue transformador para la adopción de criptomonedas, ya que el 41% de los propietarios de criptomonedas existentes en todo el mundo realizaron su primera inversión en el 2021. El informe también encontró que casi la mitad de todos los propietarios actuales de criptomonedas en los Estados Unidos, América Latina y el Asia Pacífico compraron criptomonedas por primera vez en el 2021. Los países de Indonesia y Brasil lideraron el camino en la adopción de criptomonedas con un 41% de los encuestados en cada país informando que poseen criptomonedas. La adopción de criptomonedas en los Estados Unidos está acelerando en el 2022, según una encuesta de Insider Intelligence. Se prevé que el uso de cripto para pagos en el 2022 aumente en un 70%. Se pronostica que aproximadamente 3.6 millones de personas pagarán por bienes y servicios con sus criptomonedas en el próximo año. Además, se espera que más personas, aproximadamente 33.7 millones, adopten las criptomonedas para fines del 2022. También se pronostica que las transacciones criptográficas globales superarán los 10 mil millones de dólares. Según Coin Club, Alemania ha sido el país más amigable con las criptomonedas para el primer trimestre del 2022. Los bancos de ahorros de Alemania anunciaron que están considerando agregar una billetera para el comercio de criptomonedas. Los activos de las cuentas bancarias de ahorros superan un mil billones de euros y son el mayor grupo financiero de Alemania. Singapur ocupa el segundo lugar entre los países más amigables con las criptomonedas, seguido de los Estados Unidos, Australia y Suiza. El 72% de los asesores financieros invertiría más en criptomonedas si un fondo de inversión de criptomonedas al contado estuviera disponible. Una nueva encuesta de Nasdaq de asesores financieros encontró que el 72% estaría más dispuesto a invertir los activos de los clientes en criptomonedas si tuvieran acceso a un producto de fondos de inversión al contado. Sin embargo, solo el 38% de los asesores encuestados dijeron que creen que es probable que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos apruebe un fondo comercial de intercambio al contado en el 2022. La combinación de entusiasmo y escepticismo que rodea a un fondo de inversión de criptomonedas al contado no ha impedido que los asesores financieros encuentren otras formas de agregar las criptomonedas a sus carteras. El ex ejecutivo de Goldman Sachs, Raoul Pal, dice que los cambios en las condiciones del mercado global podrían desencadenar la próxima carrera alcista para Bitcoin. En una nueva entrevista con BitBoy Crypto, Raoul Pal dijo que si bien todavía es optimista con respecto a las criptomonedas, los mercados necesitan un empujón para encender la siguiente etapa del mercado alcista. El macro guru también dijo que las instituciones continúan invirtiendo en el espacio criptográfico, incluso cuando una cantidad de inversores minoristas se han salido como resultado de la inflación. El comercio minorista salió del mercado en mayo, y la razón por la que se salieron fue porque la inflación comenzó a subir y la gente tenía menos dinero en el bolsillo. Los movimientos parabólicos ocurren una vez que se comienza a ver el movimiento del precio. El comercio minorista volverá si sienten que pueden ganar dinero. La fusión deferida de Ethereum posiciona a Cardano, Avax y Solana para un aumento enorme en la participación del mercado. A pesar de que los seguidores de Ethereum tienen un motivo para celebrar con la fusión de prueba de participación programada, algunos obstáculos parecen estar frenando el progreso de la red. El retraso de la fusión, así como las noticias decepcionantes sobre las tarifas de gas de Ethereum, podrían configurar otras redes para una progresión acelerada según algunos defensores de las criptomonedas. Redes como Cardano, Solana y Avalanche, entre otras redes de la capa 1, podrían alcanzar rápidamente la capitalización de mercado de Ethereum según el renombrado experto en criptografía Lark Davis. Cardano, por ejemplo, ya está ardiendo con la actividad de los desarrolladores a medida que su base de usuarios continúa expandiéndose. La red ya ha trascendido a Ethereum en términos de tarifas de transacción, por lo que ha ganado el apodo de asesino de Ethereum. Al final de cuentas, esta puede ser la última vez que tengamos la oportunidad de comprar criptomonedas baratas. Cuando suban después de esto, muchos habrán perdido la oportunidad. El año 2022 es el año de la adopción, y el 2023 será el año de la explosión. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.